Quiero contarte, amigo mío, cómo cambió mi forma de ser Ya no tenía fe ni esperanza, era una esclava de Lucifer Siempre insegura, con miedo a todo, sin dar respuesta a mi soledad Clamé al Señor muy arrepentida, y Él escuchó toda mi verdad Ven, 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 canta conmigo Ven, ven, ven Con gesto...